Hola que tal, bienvenidos a otro nuevo video review de figuras de acción, como el título ya lo indicó vamos a echarle un vistazo a esta figura de acción de Darth Vader que pertenece a la colección Star Wars de Vintage Collection. Y bueno, el empaque en donde venía esta figura emula el diseño que fue utilizado por Kenner para sus figuras de los 80's, pero ya con la distinción de ser un personaje de las precuelas, específicamente de su apariencia en el episodio 3, cuyo título vemos que aparece entre las letras de Star Wars, el nombre de la figura está en el óvalo del centro y la foto que representa a Vader en el duelo de Mustafar ocupa casi todo el cartón. Y al reverso vemos el empaque en donde vino la figura original de 2004-2005, una descripción de que se trata esta colección y fotos de otras figuras actualizadas y con el mismo empaque clásico. Y bueno, vamos a sacar a la figu... Ah no, ya está fuera entonces ya. Y como ya es sabido por todos, pues a pesar de ser considerado el elegido y héroe de la guerra de los clones, pues Anakin Skywalker no contaba con la confianza y el respeto del consejo Jedi. Y esto combinado con su confianza disminuida por la misma Orlen y cuestionando sus acciones como la falsa muerte de Obi-Wan y la falsa acusación contra Sokka de bombardear el templo que la hizo abandonar la Orlen, el serle negado el rango de maestro y hacerle tomar asiento, el miedo a perder a Padme y su misma inclinación hacia la oscuridad que fue manifestada en varias ocasiones, le hicieron caer en el lado oscuro y aceptar a Darth Sidious como su maestro. Y seguramente por querer saber más sobre la tragedia de Darth Plagueis el sabio, pues quien no va a querer saber más. Recién nombrado Darth Vader, pues sus primeras misiones incluyeron masacrar a los Jedi en la Orlen 66 y acabar con los líderes separatistas poniendo fin a la guerra de los clones. A diferencia de otras figuras, el pelo fue creado por separado y pegado posteriormente. Vemos aquí la clara separación entre la cabeza y su pelo. Y con los dos tonos de café y el esculpido para hacerlo verse más desordenado, pues crean un efecto mucho más natural. En especial si lo comparamos con otras figuras, ya sea anteriores o incluso más modernas. El tono de piel es un poco menos sonrosado y vemos a las patillas pintadas de café y las cejas extrañamente de color negro. El rostro muestra una expresión fúrica, la cual es acentuada por la cicatriz que le recorre el ojo. Y, ay Dios mío, estos ojos de Sid son de los mejores que Hasbro ha creado, la verdad. Vemos que el blanco, el naranja, amarillo y negro fueron aplicados con una precisión nítida que no hemos visto en otras figuras, la verdad. Pero en esta figura, la verdad, lo hicieron bastante bien. Vemos la camisa interior de color café oscuro, que tiene además cierta semejanza a la tela. También en el reverso podemos ver ese mismo efecto. Y sus tarbados de cuero negro. Y cuando digo cuero, es porque de verdad parece cuero, tanto en el frente como en el reverso. En especial en la parte de atrás sí se ve el parecido que tiene al cuero estas partes. El brazo izquierdo sigue con los mismos colores y texturas de la camisa. Extrañamente termina en la manga con un broche de color negro. La mano izquierda está moldeada para poder sujetar sin problemas un sable de luz. En cuanto al brazo derecho, pues vemos lo mismo, pero con obvia diferencia del guante café negruzco que le cubre la mano y el antebrazo mecánicos. Las partes metálicas están bien diferenciadas con el esculpido y el color. Y además la mano está en posición de ahorcar con la fuerza. El cinturón está fusionado con la parte de los tarbados que funcionan como faldón. Podemos ver aquí la hebilla, las cápsulas de nutrientes y los diversos bolsillos esculpidos y pintados con el mayor detalle posible. Además cuenta con el agujero para poder colgarle cinturón su sable de luz. Respecto al faldón que cuenta con el mismo color y parecido al cuero que los tarbados, son bastante flexibles. Y es completado con un faldón de tela café oscuro que le llega hasta las rodillas. No será ningún problema para las articulaciones de las piernas. Y hablando de eso, los pantalones son de un café ligeramente distinto al de la camisa y también tiene el mismo parecido a la tela. Y respecto a las botas, no se distingue mucho la diferencia del color. Pero al igual que los tarbados, estos también parecen que fueron hechos de cuero. Y los detalles son muy similares a los vistos en la película. Como accesorios, pues incluye una capa de tela color café oscuro, bastante necesitada por cierto. Una vez puesta, así se le ve un poco floja. Pero ajustándola un poco, podemos hacer que se vea mejor. Incluso le podemos poner la capucha para que cubra su cabeza. Y le podemos cubrir la cabeza con la capucha para que podamos incluso recrear esa escena en la que se voltea y se ven todos sus ojos llenos de odio. Y como es obvio, incluye su propio sable de luz, el sable de luz de Anakin. No es de Luke, no es de Rey, es el sable de luz de Anakin. Tan famoso y con tantos dueños por cierto como lo acabo de mencionar. Gris metálico con las líneas de la empuñadura negras y un poste para poder colgarlo. Y el mismo sable encendido con los mismos colores, aunque un poco más delgado como podemos ver aquí. En la mano izquierda el agarre del sable de luz es bastante firme, pero no podemos decir lo mismo de la mano derecha. Podemos fijar el sable de luz apagado a su cinturón gracias al agujero que tiene el cinturón. E incluso el sable de luz encendido también queda perfectamente, aunque por obvias razones no queda tan bien, ¿verdad? Y ya por último su articulación consiste en una esférica en el cuello, dobles en los hombros. Dobles en los codos, sencilla en las muñecas, esférica en el torso, dobles en las ingles, dobles en las rodillas, y finalmente dobles en los tobillos. Pues esta figura es un retoque de la que fue ofrecida en la colección del 30 aniversario, con nuevos accesorios, una cabeza nueva y mejor articulación en los brazos. El único problema es que su configuración solamente permitiría utilizarlo para ciertas escenas. No es la figura definitiva de Anakin a menos que le camiemos la cabeza con su figura anterior. Y tal vez los brazos sean un poco más largos de los debido para poder sujetar el sable de luz con ambas manos. Y a pesar de todos estos problemas, no deja de ser una de las mejores figuras vintage. Lamentablemente, como es el caso de muchas figuras de esta colección, no es fácil de conseguir y el precio es algo elevado. Y si quieren conseguir la suelta, asegúrense de que cuente con los accesorios correctos. Y esto ha sido todo por ahora, espero que este video les haya gustado y les haya sido de utilidad. Si no lo han hecho, los invito a suscribirse y revisar mis demás videos. Yo me despido y nos vemos en otro video. End of line.